¿Cómo se llama usted? Señor Claudio, cuéntenos ¿Cómo era su vida antes de honrar a Dios en primer lugar? Señor Obispo, mi vida antes de honrar a Dios era un desastre. Estaba prácticamente en la miseria, estaba en situación de calle. Entonces no era prácticamente, usted estaba literalmente en la miseria, viviendo en la calle. ¿No tenía familia? ¿Qué pasó? Tenía familia, sí, pero me rechazaron de familia por la situación que yo estaba. Estaba involucrado en los vicios, en los errores. Ah, ahí está la razón. Vicios, adicciones. Adicciones, con deudas. Miseria total. Miseria total, que he comido de la calle, de la basura también. Comía, porque no tenía. Sin familia. Sin familia. Sin trabajo. Desahuciado también, sin trabajo, con deudas. No tenía otra cosa que hacer, más que nada que, bueno, hambre tenía y tenía que comer de la basura porque no tenía cómo, no tenía... No tenía. No era una inmigración. No era una inmigración. Para el ser humano, no tenía ni para el básico. No. Pues bien, llegaste a la iglesia en este estado y tomó la decisión de honrar a Dios a una miseria. Estaba en la miseria, sí. Aún así yo no entendía nada, pero yo dije, quería cambiar mi vida. Yo llegué a la iglesia, sí, acá, bueno, desahuciado, vamos a decir. Si tiene que ser, tiene que ser la puerta. Entonces, después de que yo empecé a honrar a Dios, Dios me abrió las puertas, empezó a abrir las puertas. Consiguió un trabajo que fue lo primero que conquisté. No fue de la noche a la mañana, pero hoy en día tengo mi negocio propio. Tengo ocho vehículos. Tengo, bueno, una vida bendecida, una familia bendecida, sí. Tiene salud, no tiene más adicciones, no tengo más adicciones. Tiene su propio negocio, prosperó y el Espíritu Santo. Ah, lo más. Ya lo recibió? Sí, sí, señor, por favor. Ah, entonces eres rico. Gracias a Dios, sí. Es el hombre más rico que hay en el mundo. En ese momento cuando yo estaba en las situaciones esas, yo decía, bueno, ¿qué es ser el Espíritu Santo? Que es la riqueza más gloriosa que existe. Qué maravilla. ¿Cuál es su consejo para esta persona que nos asiste o que va a escuchar por la radio, nos asiste por la televisión y que tiene un conocido que está en situación de calle, que está adicto, que la familia lo abandonó porque ya no lo soporta más y ha endeudado, que era su caso también? ¿Cuál es su consejo? Y yo diría que no pierdas esperanza, que no pierdas la fe, sino que que venga y participe, que pruebe, que haga un desafío con Dios. ¿Usted empezó a honrar a Dios con las primicias, mismo en el estado caótico? Que no tenía, no tenía para honrar, o sea, donde sacaba, sino tenía. Pero lo que llegase a su manda, lo que llegó, usted empezó a dar. Lo primero que llegué, lo primero que llegó, yo empecé a dar. Y a partir de ahí Dios me empezó a abrir las puertas. Más para Dios, menos para nosotros. Que Dios le siga bendeciendo en familia. Betel, en hebreo, significa puerta del cielo. El voto de Betel es dejar de culparte por los errores cometidos y empezar a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Cuando lo hacemos así, lo correcto ante los ojos de Dios, aunque los demás no creen, pero uno empieza a superar sus limitaciones, los desafíos, las frustraciones y uno empieza a prosperar porque uno empieza a hacer lo que es correcto delante de Dios. Así que haga el voto de Betel y usted va a pasar por la puerta del cielo que está acá en la tierra. Usted va a vivir un pedazo del cielo en la tierra. Salud, prosperidad, paz, seguridad, unión familiar.